Hola a todos, bienvenidos a este video. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. En esta ocasión les voy a presentar la línea de sucesión al trono sueco, pero antes de forma muy breve les voy a explicar cómo está definida. Esta línea de sucesión la determina el acta que se estableció en el año 1810. En ese momento el rey Carlos XIII no tenía herederos y tampoco tenía capacidad para gobernar, así que de emergencia se eligió un heredero de entre los generales de Napoleón. Esta persona fue Carlos XIV Juan quien se convirtió en rey y desde ese momento quedó establecido que sólo sus descendientes masculinos podían heredar la corona sueca. Sin embargo, en el año 1979 se introdujo la primogenitura absoluta, lo que significa que el hijo mayor del monarca, independientemente de su género, es el primero en la línea de sucesión. El cambio entró en vigor el primero de enero del año 1980. La primogenitura absoluta también tuvo una aplicación retroactiva, consiguiendo así que la princesa heredera Victoria, que nació en el año 1977, se convirtiera en la primera en la línea de sucesión. De igual forma la ley establece que sólo los hijos nacidos dentro del matrimonio pueden heredar el trono. Estos tienen que ser descendientes del monarca actual y deben pertenecer y proteger a la iglesia de Suecia. Los integrantes también deben haber sido criados en ese país para poder ser considerados en la línea de sucesión. Algo que se impide es que un príncipe o una princesa se convierta en monarca de otro país, ya sea por elección o por matrimonio, esto sin el consentimiento del monarca y del gobierno. En caso de no cumplir con estas disposiciones, se pierden todos los derechos de sucesión del interesado y todos los descendientes. Anteriormente también se exigía que los príncipes se casaran con familias de igual rango, pero esto se modificó en el año 1980. Sin embargo, el matrimonio todavía tiene que ser aprobado por el gobierno y el monarca. El rey actual es Carlos XVI Gustavo, quien tiene 75 años y se convirtió en rey en el año 1973 tras la muerte de su abuelo. El rey está casado desde el año 1976 con la reina Silvia de Suecia, quien es nacida en Alemania pero tiene ascendencia brasileña. El primer lugar en la línea de sucesión es la princesa heredera Victoria de Suecia, duquesa de Westergottland, quien es la hija mayor del rey Gustavo y la reina Silvia. La princesa Victoria tiene actualmente 43 años y está casada desde el año 2010 con el príncipe Daniel Westling. El segundo lugar es la princesa Estelle, duquesa de Westergottland, quien es la hija mayor de la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel. Ella tiene 9 años. El tercer lugar es el príncipe Óscar, duque de Escoane y él es el hijo menor de los príncipes herederos de 5 años. El cuarto lugar es el príncipe Carlos Felipe, duque de Westergottland y él es el segundo hijo del rey Carlos Gustavo y la reina Silvia. Debido a que nació poco antes de que se modificara la ley de sucesión, al momento de su nacimiento fue considerado príncipe heredera de Suecia, pero poco después su hermana mayor Victoria se convirtió en la heredera. Carlos tiene 42 años y está casado desde el año 2015 con la princesa Sofía, con quien tiene tres hijos también incluidos en la línea de sucesión. El quinto lugar es el príncipe Alejandro, duque de Sodergottland y él es el hijo mayor del príncipe Carlos y la princesa Sofía. Tiene 5 años. El sexto lugar es el príncipe Gabriel, duque de Talarna y él es el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Sofía de 3 años. El séptimo lugar es el príncipe Julian, duque de Haaland y él es el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Sofía. Nació en marzo del año 2021, por lo tanto todavía no cumple un año. El octavo lugar es la princesa Magdalena, duquesa de Halsingland y Gastringland. Ella es la hija menor de los reyes y tiene 38 años. Está casada desde el año 2013 con el estadounidense británico Chris O'Neill. Él no tiene título alguno debido a que por decisión propia no quiso recibir la ciudadanía sueca, por lo tanto tampoco pertenece oficialmente a la familia real, así que no desempeña deberes y mantiene una carrera en las finanzas. El noveno lugar es la princesa Leonor de Suecia, duquesa de Gotland. Ella nació en la ciudad de Nueva York y por lo tanto tiene la ciudadanía sueca y estadounidense. Es la hija mayor de la princesa Magdalena y Chris O'Neill. Tiene 7 años. El décimo lugar es el príncipe Nicolás de Suecia, duque de Halsingland y él es el segundo hijo de la princesa Magdalena y Chris O'Neill. Tiene 5 años. El undécimo y último lugar es Adriana de Suecia, duquesa de Bleking y ella es la hija menor de la princesa Magdalena y Chris O'Neill de 3 años. Y pues esa es la cortísima línea de sucesión al trono de Suecia, que como les decía al inicio está definido para las personas que descienden directamente del monarca. Por eso es que ustedes no escucharon de algún primo, hermano, tío, sobrino del rey, porque no pueden estar sus parientes, únicamente sus descendientes. Y lo mismo va a suceder con Victoria una vez que tome el trono, si es que no pasa algo extraño. En ese momento todas las personas que no sean descendientes de ella salen de la línea de sucesión y quedarán únicamente sus hijos y eventualmente sus nietos. Por eso es que la línea es relativamente corta, aunque pues todavía puede crecer. Y otro dato que les quiero mencionar, chicos, es que en el año 2019 el rey relevó a cinco de sus nietos, los hijos del príncipe Carlos y los hijos de la princesa Magdalena, de los deberes de estado. Es decir, que ellos ya no tienen ningún tipo de obligación, pero de igual forma ellos tampoco ya no reciben ningún tipo de ingreso y ya no son considerados miembros de la casa real, pero ellos todavía pueden usar sus títulos y siguen siendo miembros de la familia real. Así que todavía los van a ver en eventos y estas cosas así, pero pues ya no tienen obligaciones y por lo tanto también pierden algunos beneficios. Esto porque se espera que Victoria próximamente tome el trono y como les decía, ya en ese momento saldrían estos niños de la línea de sucesión, así que no tiene mucho sentido que ellos estén pues ya preparándose para obligaciones que más adelante no van a tener. Como les digo, sí van a tener presencia en los eventos como la han tenido hasta ahora, pero pues obligaciones con el estado como tal no, así que eso fue un cambio reciente que se hizo y que les quería mencionar. Y pues eso es todo de mi parte chicos, yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias.